Hola que tal familia, hoy vamos a hacer un mini vlog de las Mil Cascadas Aquí está la entrada, un chaleco y todo, lo rentas para la admisión Llegamos a esta parte, la parte de hasta arriba, aquí comienza el recorrido Y aquí hay un pequeño restaurante, está bonito Aquí está mi señora madre, mi jefecito Pues esta va a ser una experiencia nueva porque no teníamos planeado venir para acá Y vamos para la octava maravilla Para llegar hasta acá, ¿cómo le hacemos? Desde Taxco Tiene que, entre semanas y está muy complicado llegar hasta las Mil Cascadas Ya que el servicio es muy escaso Estamos para abajo Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso Y aquí empezamos a bajar, y a bajar, y a bajar Y la verdad que tienes que tener buena condición para aventarte todo este recorrido Ya después de mucho caminar ya se empiezan a ver este atractivo turístico Es bellísimo Y aquí seguimos bajando, y bajando, y bajando, y bajando Y bajando, y bajando, y bajando Amor, déjame grabar Por favor Que esas cascaras que pasamos son las más largas y más bonitas En el trayecto De 35 metros Te da ansiedad Vamos a bajar el ave de 21 metros Entonces vamos Pero qué ha pasado Y termina Y todas están así También vinimos nosotros en día martes Pues hoy realmente no hay mucha gente Pero cuentan que los fines de semana Si se llena bastante También como dato extra Les decimos que quieren venir solamente a esta parte Donde se pueden meter a bañar Estar al restaurante El precio es de 50 pesos Y también pueden rentar los chalecos Que son como estos Que cuestan 50 pesos más Y con ellos ya puedes bajar A lo que son las cascadas Está impresionante ese arco Fíjate Está bonito, ¿verdad? Pues aquí terminamos la aventura Duró poquito pero como les comento No teníamos planeado venir para acá Así nos despedimos familia Muchas gracias por acompañarnos en este mini vlog Pues vengan, está bonito La verdad No está muy bien administrado Como uno se imaginaba Pero pues está bonito al final de cuentas Para pasar un buen rato A venir a comer O pues pasar un buen ratito A gusto con la familia Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!